¿Sabías que hasta un 33% de los perros adultos y un 70% de los cachorros están infestados con gusanos gastrointestinales? Quizás te preguntes, ¿hay algún riesgo para mí y mi familia? Cuando tu perro tiene parásitos, tú y tu familia también están expuestos. Las pulgas y garrapatas pueden picar a las personas y además transmitir varias enfermedades, como la riqueziosis, la enfermedad de Lyme y la anaplasmosis. Si las personas ingieren accidentalmente huevos de gusano, estos podrían desarrollarse hasta convertirse en larvas dentro del cuerpo y causar serios problemas. Los niños son especialmente vulnerables. Para evitar la transmisión a las personas es importante desparasitar regularmente a los perros. ¿Cómo evitar la transmisión? Lava tus manos con frecuencia. Limpia los excrementos de tu perro a diario. Evita dar carne cruda o vísceras a tu mascota. Trata a tu perro frente a parásitos según las recomendaciones de tu veterinario. Hay soluciones que se adaptan a cada situación. Hoy en día existe un nuevo antiparasitario que proporciona un control de amplio espectro disponible en una cómoda y sabrosa presentación. ¿Cuáles son los parásitos más frecuentes? Compartes el día a día con tu perro, pero ¿sabías que pueden tener parásitos y transmitirte algunos de ellos? Puede que estés informado de los problemas ocasionados por pulgas y garrapatas y de cómo controlarlas, pero ¿sabías que otros parásitos como los gusanos gastrointestinales también son frecuentes en los perros? Además, ¿eres consciente de que puedes vivir en una zona donde tu perro puede infestarse con unos gusanos que pueden ir a su corazón provocando una grave enfermedad o inclusive la muerte? Algunos pueden ser pulgas, garrapatas, gusano del corazón, gusanos digestivos ascáridos, gusanos digestivos látigo, gusanos digestivos gancho. ¿Cómo proteger a mi perro frente a pulgas, garrapatas y gusanos? ¿Qué productos debería usar? Algunos antiparasitarios son eficaces contra pulgas y garrapatas. Otros productos tratan diversos tipos de gusano y también son necesarios otros medicamentos más específicos para prevenir la enfermedad del gusano del corazón en ciertas zonas enzoóticas. Ahora existe un nuevo antiparasitario masticable muy sabroso que proporciona un tratamiento tanto interno como externo. Así le protegerás frente a pulgas, garrapatas y gusanos gastrointestinales, además de prevenirle una enfermedad del gusano de corazón. Beneficios de un tratamiento mensual oral Fácil de administrar Un saboroso tratamiento que los perros toman con agrado Adaptado para perros con alteraciones en la piel Para perros que se bañan con champú frecuentemente ¿Con qué frecuencia debería tratar a mi perro? Para proteger la salud de tu perro, la frecuencia del tratamiento frente a los parásitos internos y externos depende de su edad, de su estilo de vida y de los riesgos epidemiológicos. Es necesario adaptar el programa de desparasitación a las características de tu perro. Para más datos no olvides visitar a tu veterinario o bien entra a elcroqueton.mx y pídelas a domicilio. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!